El presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante y alcalde de Benidorm, Tony Pérez, ha sido investido este viernes como presidente de la Diputación de Alicante para los próximos cuatro años. Acompañado por numerosos cargos públicos de la provincia, expresidentes de la Diputación, compañeros de partido y de la Corporación Municipal de su Ayuntamiento y por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Tony Pérez ha tomado la vara de mando provincial con el firme propósito de continuar con el impulso al municipalismo en la provincia. Bueno, me parece lógicamente todo un acierto, ¿no? Tony es un, aparte de un gran amigo, es una persona que creo que tiene una gran experiencia en la gestión, acreditadísima, además un municipio muy importante de la provincia de Alicante, tiene un grandísimo reto como es compaginar esa obligación municipal con la obligación provincial, pero estoy convencido de que como lo han hecho los anteriores será un gran presidente. Realmente la nueva corporación creo que todos tienen un bagaje demostrable y además con un alto nivel de experiencia en la administración local, por lo tanto cualquiera de los que hay hoy representando al Partido Popular podrían ser firmes candidatos a ser presidente de la Diputación. Sin duda Tony es el que más experiencia tiene, Tony conoce el partido, es una persona que defiende el municipalismo y además reúne todos los condicionantes para que sea un buen presidente de la Diputación, sin duda. Tony Pérez inicia su mandato con un gobierno de la Generalitat Valenciana del Partido Popular con Carlos Mazón al frente, lo que le facilita el entendimiento con el Ejecutivo autonómico en asuntos donde siempre deberían haber ido de la mano y sin embargo durante la pasada legislatura fueron por separado por el afán del Consel de Chimapuch de invadir las competencias provinciales. El nuevo presidente de la institución provincial de Alicante tiene ahora la oportunidad de desarrollar las estrategias de gobierno que le han llevado a conseguir grandes éxitos en la gestión municipal de su ciudad.